Desde Colombia para el mundo entero sonando a través de internet llega Música del Recuerdo de la Yari de Hoy Emisora de la Yari de Hoy con los grandes éxitos para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo de la Yari de Hoy Solo esto Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio, a tu espacio de música del recuerdo de la Yari de Hoy Y hoy te traigo lo máximo, lo máximo, lo máximo de la música del ayer La música del ayer para beber Con los grandes éxitos norteños, populares, rancheros y carrileras Así que, bienvenido y aquí te espero aquí abajito para que disfrutes lo máximo, lo máximo, lo máximo de la música para beber Así que te espero, te espero aquí abajito Aquí están los enlaces en la descripción del video Y no siendo más, aquí te espero abajito Chao, que Dios te bendiga en Música del Recuerdo de la Yari de Hoy La gran música del ayer y de hoy para beber, bailar y escuchar Solo éxitos Música del Recuerdo de la Yari de Hoy Desde Colombia para el mundo entero Sonando a través de internet Llega Música del Recuerdo de la Yari de Hoy Emisora de la Yari de Hoy Con los grandes éxitos Para beber, bailar y escuchar Música del Recuerdo de la Yari de Hoy Solo éxitos